Caballos en un minuto Remasterizados Tienen cuatro patas Se encuentran en praderas, taigas, neder Se pueden domar Corren mas rapido que el killer 8 Adoran las manzanas Comen oro, WTF Se formican al burro Dale la mula Tienen sus propias armaduras Hacen cosplay de Miranda GUARDA BOLUDO Escapa del rancho, el gaucho, el caucho Se va hasta la loma de los gente a la vuelta Usa una correa para que no vuelva a pasar Así no, pilotudo Les encanta la marihuana No saben nadar JAJA Les encanta pasear en bote JAJAJAJA Se ponen cuatro Hay muchos tipos de caballos Negro, venezolano, peruano, boliviano, prostituto Corren como negro y saltan como mexicano Les gusta ver capítulos de Pau Patro LES ENCANTA LA COCAINA Suscribite o mi caballo le va a hacer una mula a todos los que dicen que me parezco parfador